Es la hora de luchar, de tomar fuerzas en Dios Es la hora de romper, las cadenas que nos hacen por el poder de Dios Es tiempo de despertar, de dejar lo malo atrás Somos soldados de Jesús, batallemos con las almas de la fe Nadie nos podrá ser frente Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá ser frente Nadie nos podrá vencer Levantemos banderas, triunfo hacia el cielo Anseamos que Cristo, es nuestro salvador Es la hora de luchar, de tomar fuerzas en Dios Es la hora de romper, las cadenas que nos hacen por el poder de Dios Nadie nos podrá ser frente Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá ser frente Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá ser frente Nadie nos podrá ser frente